Un día llega a mí la calma, mi piterpano y amenaza, aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa, ¿será culpa de tu piel? ¿Será que me habré hecho mayor que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue? Y tal vez viva ahora mejor, más salud y más tranquilo en mi interior, que campanilla te cuide y te guarde. A veces gritas desde el cielo queriendo destratar mi calma, vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma, me calma nada. Si te llevas mi bien, llévate la parte que me sobra en mí, si te marchas viviré, con la paz que necesito y tanto ansiede. Pasé un buen día junto a mí, parecía que quiera quedarse aquí, no había manera de echarle ir. Si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí, la vida tiene sus facis, sus facis. A veces gritas desde el cielo queriendo destratar mi calma, vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. A veces gritas desde el cielo queriendo destratar mi calma, vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma, me calma. Cuando te marches creceré, recorriendo tantas partes que olvidé, en mi tiempo ya lo ves. Pero pa' que es el momento de creceré, si te marchas viviré, la paz que necesito y tanto ansé. Espero que no vuelva más, que sé que el tranquilito como no está, que él ya tuvo bastante. Un tiempo para no olvidar la zona mala que era ahora descansar, que campanilla te cuide. Y te guarde. No sé si quedan amigos y si existe el amor, si puedo contar contigo para hablar de dolor. Si existe alguien que escuche cuando alzo la voz y no sentirme sola. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser que el mal domine tus horas. O que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. No sé si vive solo, no sé si vive solo, no sé si vive solo hoy. Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quién soy, voy buscando mi parte, voy logrando el control. Van jugando contigo, van robando tu amor, van dejándote solo. No sé si vive solo, no sé si vive solo, no sé si vive solo. Algo puede mejorar, algo que pueda encontrar, algo que me dé ese aliento, que me ayude a imaginar. Y yo lo quiero lograr, ya no quiero recordar. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser que el mal domine tus horas. O que toda tu risa me guíe hasta el sol, puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser que el mal domine tus horas. O que toda tu risa me guíe hasta el sol, puede ser que el mal domine tus horas. O que toda tu risa me guíe hasta el sol, puede ser que el mal domine tus horas. O que toda tu risa me guíe hasta el sol, puede ser que el mal domine tus horas. O que toda tu risa me guíe hasta el sol.